El Ministerio de Transporte y Obras Públicas Con referencia al estar ocupando cargos de gobierno Al estar ocupando mayorías parlamentarias ¿Hay otra visión o es simplemente el trajín de lo que se está haciendo? Los valores son los principios, son inalterables Lo que cambia son las herramientas para llegar a esos valores y a esos principios Eso sí cambia Ahí a veces puede haber cambios internos El poder tienta mucho Me lo decían adversarios cuando yo era oposición Mirá que ojalá no les toque, ojalá nunca gobiernen Pero si les toca, mirá que la tentación del poder Te puede llevar a no ser coherente con esos valores Por suerte tenemos un elenco dirigencial que es un ejemplo Tanto los tres principales referentes nuestros Danilo Astori, Mujica, Tabaré Vázquez Han dado muestras claras de que el poder no los ha mareado Y son como una referencia Pero siempre está el riesgo y siempre hay que estar alerta Porque aunque tú mantengas los principios y las libertades Y perdón, y los valores sin cambiar Cierras en el camino Si te deformás como persona Pepe siempre dice El cambio empieza en uno Entonces no estás siendo coherente con ese Y ese peligro siempre existe Y hay que estar muy alerta Por eso yo te decía mucho en el bloque anterior No olvidarse No olvidarse de donde venimos Porque es un riesgo Todo esto está armado Nadie lo armó especialmente Pero uno se siente importante Porque está en un rol importante Pero no es la persona la importante El importante es el presidente El importante es el ministro La persona cambia La investidura Es la investidura, no la persona Ahora, debe ser difícil intentar Trabajar como es la obligación Y atender a todos los uruguayos en conjunto A todos los intereses en conjunto Empresarios, trabajadores y demás Cuando hay compañeros De sectores En que en un momento fueron incluso compañeros De ruta O poniéndose a algunos puntos Que usted trata de impulsar ¿Cómo se puede explicar eso hacia abajo? Porque uno dice Ah, claro Esto cuando era en oposición Criticaban esto Pero ahora no No, seguimos criticándolo Yo creo que una cosa es Tratar de contemplar los intereses De todo el mundo Y otra cosa es ser neutral Yo no soy neutral Ante la injusticia No soy neutral Ante la desigualdad No soy neutral Ante la pobreza Ante la indigencia Ahí nos van a encontrar Del otro lado A veces la diferencia está En qué priorizar Cuáles herramientas utilizar Y a mí a veces Me puede llamar la atención Aunque no me la llaman Que un sindicato pelee por sus trabajadores Por ganar lo mejor No es algo que me deba llamar la atención Incluso que nos haga críticas ¿Por qué me va a llamar la atención? Solo que en el manejo de las prioridades A veces el reclamo del sindicato No condice con las prioridades Que tenemos para el país Ahora, gobernamos para la mayoría De los uruguayos Para los que están sindicalizados Y para los que no Y lo peor de todos O la situación La realidad está indicando Que los que están más desfavorecidos Son los que menos posibilidades De organizarse tienen A nosotros nos pasó Con los convenios Que se le pedían al ministerio Nosotros cambiamos La forma de otorgar los convenios Hicimos un llamado anual Porque detectamos Que departamentos Con muchas necesidades básicas Insatisfechas Nunca le pedían nada al ministerio Y yo dije ¿Será por una cuestión de orgullo? No, después nos dimos cuenta Que la gente más desfavorecida Es la que menos sabe cómo acceder Cuando hicimos el llamado público Esos departamentos aparecieron Sus clubes Sus instituciones aparecieron Y los logramos apoyar Pero los fuimos a buscar Y la gente se enteró De que por ahí tenían una posibilidad De mejorar un poquito Su calidad de vida Que a veces es mucho, ¿no? Que a veces es mucho Ayer este presidente decía En el convenio que firmamos Con el Zunca Para decir la buena De estar con mis hermanos Que hicieron una asamblea Que me emocionó muchísimo Porque me hizo acordar La asamblea que yo presidía ¿10.000 personas? ¿Y sin estar en conflicto? Exacto Yo recuerdo Una asamblea de la FUSE En Palacio Peñarol Lleno Fue una cosa emocionante Bueno, y firmar incluso Al día siguiente Un convenio Con el Zunca Al lado del presidente Y el presidente Que destacaba La solidaridad De un sindicato Que estaba donando 1.500 jornales Para el plan juntos Es una cuestión Que te pone El otro lado de la balanza De si se pueden hacer Muchas cosas juntos Porque hoy Los sindicatos Están en la agenda Del Ministerio De Transporte y Obras Públicas En materia de convenio En igualdad de condiciones Que los demás Sin favoritismo Pero están en la agenda Desde el 2005 hasta acá No le escapa El tema político A usted por supuesto No Y más con la pasión Que lo ha vivido Y ha defendido ¿Tabarés que es candidato ¿Ya está? No, ya está no Primero Una personal Una vivencia personal Estar en el mismo momento Recibiendo En vivo y en directo De parte de Tabaré La aceptación De la precandidatura Cuando uno iba A una reunión Esperando Que nos iba A contestar otro día Ya para mí Fue un impacto Que me Me sorprendió Gratamente Segundo En esa reunión Estuvimos hablando Y yo lo he sostenido Públicamente Hay tres condiciones Necesarias Pero no suficientes Para construir Un nuevo triunfo De la izquierda Cuidado con la soberbia Cuidado con pensar Que la elección Está ganada Porque tenemos Que terminar Haciendo que este Sea lo que es Un buen gobierno Tenemos que tener Un muy buen programa De gobierno Porque la gente No vota Cualquier cosa Y en tercer lugar Lo que ya tenemos Es un gran candidato Que la gente Tendrá que elegirlo En las elecciones internas Solo O en competencia Con otros ¿Les preocupa Que sea en competencia Con otros? No, para nada Tú sabes bien Que nosotros Como Asamblea Uruguay Vaya si pagamos Un precio muy alto Por haber Por haber generado Lo que hoy Por suerte Es un sentido común En todo el Frente Amplio Y esas son las cosas Que a uno le gustan Que años después Todos estemos diciendo Que la competencia Es buena Que es más Incluso en la elección Pasada Tú recordarás Nosotros dijimos No compartimos La idea De que El solo hecho De competir Este determinando La fórmula presidencial Y bueno En este caso Por suerte Hemos logrado Que esas ideas Que en principio Defendimos casi en solitario Hoy sean patrimonio De muchos Y eso es una cosa Que la verdad Nos entusiasma Pero por supuesto Yo creo que es la ciudadanía Siempre en clave democrática La que tiene que resolver Pero ¿Y el candidato a vice? ¿Tendría que ir electo como? Para mí lo tiene que resolver El que resulte electo candidato A presidente Si es el caso de Tabaré Él nos comunicó Que lo iba a hacer En sintonía Con el Frente Amplio Pero la fórmula Tiene que tener una identidad No solo política Sino también personal Tiene que haber afinidad Y hay que considerar Por suerte El Frente Amplio Tiene muchas candidatas Y muchos candidatos No creo que sea El tema de discusión ahora Porque eso sería Dar la idea De que parece Que la elección Es un trámite Y nunca una elección Es un trámite El otro día Hablando con un asesor mío Que es un gurí joven Que tenemos en comunicación Julián Canarec Me decía Aznar tenía la elección ganada Hasta que se equivocó Y transformaron en ETA Lo que fue Un atentado De Al Qaeda Y eso ocurrió 48 horas antes De la elección Entonces Así como los partidos De fútbol No están ganados Hasta que Y vaya si en los últimos tiempos Hemos tenido ejemplos No están ganados Hasta que el juez No dice Terminó Las elecciones No están ganadas Hasta que No se cuenta El último voto Que con Tabaré Tenemos muchísimas chances Ah yo creo que sí Que es el mejor candidato De la política uruguaya Sí lo es Pero es eso Ahora pero ahí Ya se dice Que desde el MPP Se está pidiendo Tener ellos La participación En la vicepresidencia Otros sectores También lo aspiran A ver Yo creo que todo el mundo Tiene derecho A reflexionar Sobre cómo se construyen Las fórmulas El Frente Amplio Es plural Desde el año 71 Y es lógico Que cada uno Tenga una manera De encarar Los temas diferentes Si no todos Seríamos de un mismo sector Pero son reflexiones Que cada uno Está haciendo Y creo que la hace En la mejor perspectiva En la idea De contribuir Pero no más que eso Nadie va a obligar A nadie Las cosas van a ir Paso a paso Transporte y horas públicas Muy vasto todo ¿No? Enorme Es un país Sigue pensando Lo entrevistamos Cuando era ministro electo Y nos hablaba De Uruguay 2030 ¿Lo sigue viendo igual eso? Más convencido que no Hacemos la pausa Y comenzamos a hablar entonces Del Ministerio de Transporte Y horas públicas Más convencidos que no Más convencidos que no Más convencidos que no Eres una pausa Más convencidos que no